Ahí está Fernandillo, míralo. Fernando van a hacer el paseo, pero tú no cantas. No, 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 iba a hacerlo todo como si... Eso es tú. Como si cantara o cantase, pero sin cantar. No te preocupes, ya me han dicho. Yo no me puedo... Estando vosotros por medio, por favor, no me puedo preocupar. De todas maneras, a mí me ha dicho José, el Seguridad, que haga todos los movimientos, que tal, pero que no cante. Vale, venga, pues hagamos eso. Me da rabia, sobre todo porque no soy una persona a la que esto le ocurre con frecuencia. Antiguamente diríamos que era mala suerte, ahora es Murphy el que se las carga todas. Yo también he cantado mentalmente muchas veces. ¿Y tú? También, ¿no? Me da mucha pena porque es una voz muy favorita, muy favorito mío, personal. Te lo juro, te lo digo una cosa. Me ha encantado, ¿sabes por qué? Ha salido bordado. He bajado 15 tonos, pero me ha salido bordado. Ya ha salido bordado, ha salido bordado. El progreso es lento, porque esto lleva su tiempo. Entonces, es muy posible que se lo ponga más fácil a los cuatro compañeros. Es que una de dos, o casco ahí mismo en el plató, o sabe algo. Lo que sea, sonará o no sonará.